Para tu trabajo en el campo es probable que hayas pedido un préstamo con el Banco Agrario. ¿Pero qué pasa si hay eventos extremos como inundaciones, excesos de lluvia o sequías? ¿Hay alguna forma de protegerte? Pues ahora tienes la opción de tener lo que se llama un seguro agropecuario paramétrico. Si uno de estos tres eventos climáticos supera cierto nivel de intensidad, el seguro te pagará un dinero acordado previamente. Esos niveles de intensidad estarán especificados en la póliza que adquieras. No es que un par de días sin lluvia activen el seguro. Solo si se cumplen los niveles de intensidad en el municipio y la aseguradora los valida con datos satelitales, se realizará el pago. Así tu cultivo está en perfectas condiciones. Tú no tienes que avisar que algo ocurrió, ni hacer declaraciones de pérdidas o recibir visitas para que revisen los daños. Basta con que se cumplan los parámetros y se supere el límite para que se pague el dinero. El seguro te empezará a proteger 10 días después de que hayas recibido tu préstamo y la protección tiene vigencia de un año, renovable hasta 5 años. Esta es una forma rápida y económica de estar protegido. Además, cuando adquieras el seguro, podrás rebajar hasta un 95% el pago de la prima si accedes al incentivo seguro agropecuario ISA que otorga Finagro. Aprovecha y consulta con tu asesor sobre el seguro agropecuario paramétrico de Cardiff que ofrece el Banco Agrario de Colombia.